Hola amigos coleccionistas, espero que estén muy bien, mi nombre es Cesarín Pocket Monster y el día de hoy amigos vamos a estar abriendo o más bien haciendo este pequeño unboxing de esta figura de Hawlucha que ya tenía muchísimas ganas de tenerlo amigos y pues ya por fin lo pude conseguir acá tenemos pues esta Wave que son estas figuras, el App Store ya lo he conseguido también tengo el unboxing aquí en mi canal por si gustan verlo amigos excepto por este Deino es el que me va a faltar que no lo he encontrado en tiendas pero esta figurita lo conseguí en Ebay y me costó 10 dólares más el envío pues vamos a empezar a abrir este paquetito, aquí tenemos pues esta figura de Hawlucha amigos ya lo tenemos aquí y pues como pueden ver pues nos llegó muy bien nada más que en la parte de acá arribita como que el color es un poquito más oscuro en este rojito que vemos aquí en su cuello digamos está un poquito más oscuro y pues tiene articulación amigos como pueden ver puede sus alas moverse así hacia adentro y hacia afuera amigos y en su cabeza no sé si tenga articulación, está algo duro amigos no creo que tenga articulación aquí en su cabecita verdad y pues en su cintura podemos ver la articulación que pues tiene esta figura de Hawlucha y pues es una excelente figura amigos vamos a ver a ver si se puede parar esta figura amigos a ver como que como que sus patas no ayudan mucho amigos solamente así lo podemos parar a ver si lo ponemos así ahí está más o menos con su otra ala pues se apoya pero creo que la pose perfecta o normal podría ser esta amigos a ver vamos a acomodar sus patas está algo difícil amigos para parar esta figurita para que se mantenga así de pie pero bueno lo vamos a dejar mientras así ok amigos así lo vamos a dejar por ahorita les quería mostrar las otras figuritas que tengo de Hawlucha en este lado pues tenemos esta pequeña figura que es la de Tommy americano también es una figurita muy bonita amigos este ya hace bastante tiempo que lo tengo conmigo y pues es una de las figuritas también que me habían gustado bastante cuando salieron y pues este no este pues no tiene articulación verdad es la de Tommy esa pues se puede parar fácilmente y este otro es de Pokémon Tommy también de Tommy americano este es del año 2015 y pues este también está genial está un poquito más pequeño que el de Jazz Wars este el de acá es el de Jazz Wars el de Tommy americano y este es el Tommy de los pues de los regulares verdad de las figuras pequeñas y aquí amigos pues ustedes pueden ver los tamaños que tienen estas figuritas a mí siempre me ha encantado bastante pues esta figurita de Tommy porque siento que es una figura que se puede posar muy fácilmente no tiene una articulación de así muy buena de sus alas como la de Jazz Wars la de Jazz Wars si me gustó mucho el problema pues serían sus patas que bueno no las diseñaron bien y por eso pues es algo difícil de que se mantenga en pie verdad y pues el de Tommy igual me gusta bastante amigos aunque no se ha articulado esta figura pero aún así pues tiene muy bonita calidad esa figurita y pues ahí tenemos a estos tres Howl Luchas amigos que pues se unen a mi colección sobre todo pues el de Jazz Wars de verdad y bueno amigos coleccionistas pues eso sería todo por este vídeo no se les olvide darle un like suscríbanse a mi canal y también compartan este vídeo con sus amigos bueno amigos nos vemos hasta la próxima bye bye